¿Qué opinas de la calidad realizada? Me parece bastante actualizada. Me da muchas herramientas para poder aplicar ahorita en cuanto a productividad, desarrollo, la eficiencia de las personas que tengo a cargo en la oficina. Es súper interesante el tema de la maximización de las horas de trabajo. Me parece sumamente importante lo que hemos tratado hasta ahora. ¿Cuáles son las técnicas que vas a poner en práctica? Me parece que la promedora que usted aplicaría muchísimo para el desarrollo y optimización de nuestras horas en el trabajo. Yo creo que la promedora que teníamos aplicando. No, mi apellido es Gabriela Camacho. Gracias. Gracias.